El partido revolucionario institucional podría impuner la elección de algunos distritos y municipios, sobre todo los que le diferencian la votación, fue mínima. Exactamente qué distrito o qué municipio exactamente se va a emprender en una acción. Yo creo que en las próximas 24, 48 horas no está, ya tenemos ya una estrategia definida en aquello de los municipios donde vamos a tomar acción. ¿Está una buena regularidad en algún distrito o municipio que ustedes puedan decir que pueda ser motivo de una impugnación? Precisamente lo que estamos revisando, sobre todo en los municipios donde hubo elecciones cerradas. Tenemos resultados dentro de los 50 municipios, en algunos de ellos, donde la diferencia es un 1 o un 2%, entonces tienen que revisar exhaustivamente el resultado, hablar con los candidatos, ver las incidencias que se suscitaron durante la jornada y en base a eso tomar una determinación 100% pedido.